Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro, en este caso del silencio de la ciudad blanca de Eva García Sanz de Ulture y bueno vamos con el vídeo. Bueno deciros como en otros vídeos que si me veis la nariz clara es porque la he tenido rota así que me disculpáis pero está volviendo a ponerse en su sitio y bueno vamos con el vídeo. Bueno decir que este círculo de lectores que tiene 473 páginas y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a decir una opinión. Dice me fascinaba la extra de simetría de los acontecimientos, víctimas pares con edades acabadas en 05, un asesino y un policía idénticos, que los crímenes se detuviesen cuando Tashi entró a la cárcel, que los crímenes se le anudasen cuando estaba a punto de salir, me fascinaba y me mantenía insomnio debo confesar. Bueno a mí es un libro que me ha encantado, el principio no sé de una saga, si de dos libros y demás, va a salir ahora el libro en abril o ha salido ya. Es un libro que nos cuenta eso, que hace 20 años hubo una serie de asesinatos con una serie de características y ahora 20 años después cuando el que se acusó de estos asesinatos está a punto de salir de la cárcel pero aún no ha salido. Está situado en Vitorio, es un libro que me ha encantado, que va sospechando de todos, es decir, tanto de Tarsio, también sospechas de su hermano, sospechas del hermano de una policía también, te hacéis sospechando de todos, te va dando poquitos pasos para que sospeches de ellos y luego al final del todo veremos cómo es alguien que no pensábamos que era o sí. Está ambientado en la época actual, los personajes están muy muy bien desarrollados, tanto el policía que lo investiga como su compañera, también su jefa y Tarsio, su hermano gemelo, que son por así decir los personajes principales, están muy bien desarrollados, también te hace ganas de ir a visitar Victoria porque por lo visto los sitios descritos son de verdad de la buena, como se diría, y bueno es un libro totalmente recomendable, yo de hecho quiero conseguir el segundo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.